Siempre que hablan sobre serpientes venenosas se nos vienen a la cabeza serpientes como cobras, víboras de cascabel, la mamba e incluso quienes han indagado un poco más en el tema podrían decir que la famosa taipan, víbora de brussel e incluso naoyaka Pero, ¿qué hay al respecto sobre serpientes marinas? ¿Cuántas hay? ¿Qué tan venenosas son? Acompáñame a saber sobre ellas ¿Qué tal? Bienvenido una vez más aquí a YoSimi, el día de hoy presentaremos un top 7 sobre serpientes marinas ¡Comenzamos! Antes de comenzar, ¿qué son las serpientes marinas? Muy bien como su nombre lo indica, son ofidios que viven en el mar y pasan la mayor parte de su vida en el agua Conocidas como serpientes marinas, corales de mar, corales de recife Esto dado a que son serpientes de la familia elápide, pero encontradas en la subfamilia hidrófine o laticaudine Algo curioso de la subfamilia laticaudine es que a diferencia de la hidrófine, tiene grandes y desarrolladas escamas ventrales Las cuales le ayudan a moverse en tierra a diferencia de las hidrófine, que las tienen sumamente reducidas y son incapaces de moverse en tierra Esto hace que las laticaudine tengan ciertas tendencias terrestres de vez en cuando a diferencia de otras serpientes marinas No obstante, el género laticauda se le suele llamar crates de mar, por su parentesco a la serpiente del género búngaros, que habita en el sudeste asiático Cabe resaltar que todas estas serpientes son altamente venenosas, pues al ser de la familia elápide, es decir, que están dentro de la familia de las cobras y serpientes de coral, entre otros Su veneno es neurotóxico, lo que las vuelve altamente peligrosas, y por mala suerte, no está tan bien estudiado Se han hecho pruebas y se han podido definir ciertas toxinas, como la laticotoxin o erabutoxin, pero aún no se han tenido suficiente información de todas Sin embargo, puede ser que en este video te topes con una u otra curiosidad que no veas venir, e incluso información que tal vez no te imaginabas Por lo que estas son las top 7 de las 60 serpientes marinas del mundo La ticauda laticauda La ticauda laticauda, crate de mar o crate de bandas azules, es una especie de serpiente de mar altamente venenosa La cual cuenta con una amplia distribución que se encuentra en el océano Índico al este de la India, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Indonesia, Filipinas, las costas de la península Malaya a Nueva Guinea, Japón, entre otros países Una peculiaridad de esta especie es que algunas personas la catalogan como semiacuática, debido a sus grandes escamas ventrales encontradas en serpientes terrestres Sin embargo, tiene la peculiar cola de remo que tienen otras serpientes de mar para desplazarse en el agua Como se dijo, esta serpiente es comúnmente relacionada a la serpiente del género Bungarus, que son las crates de tierra Conocida comúnmente como serpiente marina amarilla Vaya, se quebraron la cabeza Esta otra serpiente marina es altamente venenosa, que se alimenta principalmente de anquilas Esta es considerada por sobre todas la serpiente más grande marina existente, llegando a medir a unos increíbles 3 metros de largo Aunque normalmente no excede más allá de los 2 metros Esta serpiente también es encontrada en Asia, en países como la India, Bangladesh, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, entre otros Una curiosidad de esta especie es que tiene un registro de una mordida Tras esta mordida, se decidió estudiar su veneno y se encontró un potencial antitumor En el que posteriormente fue probado en ratones, el cual tuvo un efecto positivo al reducir los tumores de ellos La serpiente marina de vientre amarillo, culebra de mar o serpiente de mar Es una serpiente catalogada como altamente venenosa Teniendo el veneno más potente de entre las serpientes ecuatorianas Sin embargo, a pesar de su fama, los casos de mordida son muy raros Se cree que solo 5.9 miligramos son necesarios para matar a una persona de 72 kilos Con síntomas como parálisis y problemas respiratorios Como pueden ver en la imagen, se cree que su color es una advertencia para depredadores como pelicanos o halcones Sin embargo, esto es solo una hipótesis Un dato curioso sobre esta especie es que se cree que tiene el potencial de expandir su territorio aún más Esto debido a que se han registrado estos individuos en el Atlántico Teniendo a incrementar aún más su distribución Cabe resaltar que tiene una de las más amplias existentes Y comprende gran parte del mar del Pacífico Como la India, Sri Lanka, Japón, Sur de China, Taiwán, Vietnam, Pakistán, Nueva Guinea, Golfo de Tailandia, Rusia Aquí fue un ejemplar muerto registrado África, Madagascar, Tanzania, Australia, Nueva Zelania, Nueva Caledonia, Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, entre otros Hasta hace no mucho se creía que era una sola especie Sin embargo, en 2017, elevaron la especie a la Hidrophis planturus santos Endémica del Golfo Dulce, Costa Rica Aipsurus apraefrondalis La serpiente de hocico corto, serpiente de nariz corta o serpiente de recife de Zajul Es una serpiente marina que está tan amenazada como venenosa Esta serpiente no se tiene mayor información de su veneno Más que es neurotóxico Esto debido a que es una serpiente muy, muy rara de ver Pues se creía extinta hasta el 21 de abril del 2021 Que se volvió a ver esta serpiente Tras el último registro que fue en 1998, hace 23 años 23 años tuvieron que pasar para volver a ver esta serpiente Que es endémica del Mar de Timor en Australia En la localidad de los arrecifes de Ashbourne El avistamiento de esta serpiente trajo cierta polémica Pues en la actualidad muchos creen que la verdadera Aipsurus apraefrondalis está extinta Esto debido a que no se habían visto por años Y este avistamiento más bien refiere a una nueva especie Hay quienes argumentan lo contrario alegando que si es y no una nueva especie Sin embargo hasta no tener un ejemplar colectado no se podrá saber Hay quienes afirman que también no solo crean ahí Esto por un supuesto avistamiento del 2015 en Ningalú Donde vieron una pareja cortejando Pero cabe destacar que este registro no está del 100% comprobado Sea una Aipsurus apraefrondalis o una posible nueva especie En fin, todo un misterio esta serpiente Mejor conocida como la serpiente de marpicuda Serpiente nariz de gancho o serpiente balacadilla de mar Es una de las serpientes marinas más venenosas que existen Siente un tiempo considerada como la serpiente más letal de todas las existentes hasta posteriores estudios Su veneno debido a las desgracias si ha sido un poco más estudiado Y no solo han detectado neurotoxinas sino micotoxinas El cual genera a la persona afectada daño en el músculo esquelético y tejido Además de afectar la coagulación y causar hipercoagulación e inducir a la necrosis Esta serpiente por un tiempo fue catalogada como la serpiente más venenosa del mundo Superando a las taipanes, oxianuros Que años posee la hidrofis esquizotus bajo de puesto debido a falta de estudio al respecto Habita en Australia, Nueva Zelanda, India, Sri Lanka, Bangladesh, Tailandia, Vietnam y Malasia Esta serpiente sin duda debido a que es un poco más agresiva que las anteriores Si es de temer, sin embargo no es la más impactante Hemidocephalus anulatus Mejor conocida como serpiente cabeza de tortuga marina Es una de las más raras serpientes de mar que existen Su dieta para empezar es muy peculiar alimentándose de huevos de peces Tales como el del pez damisela, blenis o gobis Pero tiene una cierta predilección por los huevos del pez damisela Algo curioso de este ofidio es que no posee dientes en el paladar A como lo tienen otras serpientes o reptiles Ya que se alimenta de pequeñas y más frecuentes presas En vez de una presa grande por tiempo prolongado Ya que sus hábitos alimenticios son más equiparables a un mamífero que pastea que al de una serpiente Esto hace que sea todavía una serpiente muchísimo más peculiar Pues no solo sus hábitos alimenticios son sumamente específicos Y su dentición, sino al no tener dientes en el paladar Carece de todo veneno Siendo la única serpiente de la familia, el lápide En no poseer veneno Sin duda muy peculiar Y este ejemplar no todo acaba ahí Sino que posee pequeños colmillos de erigoideos Esta dentición reducida es por su dieta tan exclusiva en la hueva de pescado Personalmente para mí debería en el primer lugar Sin embargo, vamos para allá Mejor conocida como la serpiente mar de bandas tenues O serpiente marina de Beckler Es una serpiente al igual que la mayoría en este top Extremadamente venenosa Sin embargo, a pesar de ser un animal altamente tóxico No es considerado una serpiente agresiva Pero para llegar a morder debe estar sometida a un maltrato O a muchísimo estrés Ya que las mordidas reportadas suelen ser a pescadores Que quedan a todas en las redes o cuando son pisadas Está en el primer puesto por una sencilla razón Y es que esta es considerada como la serpiente no solo marina Sino de todas las existentes como la serpiente más venenosa del mundo Esta habita en Filipinas, Nueva Guinea, Golfo de Italandia, Vietnam, Indonesia y Australia Diversas fuentes, por ejemplo, The Art and Science of Poisons Por Ollen R. Brown O Reptiles, Crocodiles, Alligators, Lizards, Snakes and Turtles Por Nicolae S. Fectu, la citan como la serpiente más venenosa del mundo O de las existentes por encima de la Taipan del interior Oxiuranus microlepidotus Y en algunas otras fuentes, por ejemplo The Top 10 Most Venemable Snake Y en Australia por Larry Slauson A pesar de tener varias menciones Aún muchos creen que es un error Y que la serpiente más venenosa es la Aipsurus duboisi O serpiente de mar de Davois Sea como fue, aún es considerada por muchos Como la serpiente más venenosa de todas las existentes Y aún se tiene cierto debate si es la Hydrophis beclerii o esquizotus Pero lo que sí debemos tomar en cuenta Es que son serpientes fascinantes Y debemos guardarles respeto Sobre todo respeto pues son animales muy venenosos Estaremos trabajando en traer más contenido Como saben, las fuentes en la descripción de este video Y bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión Espero les haya agradado Si fue así, deja tu like Comenta en qué podemos seguir mejorando Y comparte, no te olvides de compartir Como saben, mi nombre es Dulahan Nos vemos en la próxima Adiós